Atención, atención, atención Desde este momento nos apoderamos en todos tus sentidos Todos tus sentidos Ahora nos perteneces Y lo que estás a punto de vivir Nos revertirá en toda tu existencia Con un trayecto impecable Generación tras generación ha vivido con su música ¿Cómo es posible? Yo no sé ¿Cómo se atreve a presentarse? ¿Acaso usted está demente? Música hecha del pueblo Y para el pueblo Un caudal de éxitos que gracias a ti Ya forman parte de nuestra historia musical Y de tus recuerdos Recuerdo aquella tarde cuando llegó el cartero Con un montón de cartas a mí se dirigió Más allá del ordinario Más allá de lo que te puedas imaginar Recorriendo cada rincón de México Y Estados Unidos Apoderándose de las fronteras Desde San Lorenzo Río Grande Saca de gas Ahora llega para desnudar su música ¡Melo! Sí, 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 sí Grande entre los grandes Llegando a la iglesia Murió Fausto Prepara tu sentido Porque no quiero Que estés en mis brazos Soñando con él Por eso prefiero perder Y cómo suena el reloj Y cómo suena el reloj Fíjate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y que ya está aquí Sabes tú Pero yo estoy que no Me soporta ni el aire Lo que estabas esperando Sé que me sirve la vida Si no la vivo contigo Para cantar mi corrido Señores Quiero que me den un trago Río 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 Grande Un bonito Río Grande Andaré Buenas noches A Boalulco Salir Potosí Bonito Qué gusto Qué placer Nos ordenaron Que primeramente Para la hermosa Londra Tocáramos un bapango Con mucho cariño Sus chambelanes Prestos a acompañarla Proyecto de corazón Antemano Mil felicidades Y gracias Por habernos tomado en cuenta Para estar en este gran día Festejo de sus 15 Primaveras a conjunto Río Sermano Los grandes Grandes Legítimo Un abrazo sincero Con mucho respeto Ustedes saben En cuanto se les aprecia Ándale pues a bailar bonito Que siga la fiesta En esta noche A la quinceñera Con cariño Dice Pedra Donoiga Ahí bailando bonito A Boalulco Salir Potosí Con Parito Para los otros Muchas felicidades Música 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 Ahí disfrutando bonito en esta noche Alondra, Ramírez, Rangel con cariño Mil felicidades Hoy Hoy en este hermoso día Que es inolvidable Un sueño hecho realidad Música Música Ahí la gallardía de los chambelanes Presentes en ellos Acompañando a la hermosa Alondra Felicidades a la quinceñera de corazón Que noche Agualulco, Salí, Potosí, Bonito, compadre, con cariño Música 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 Hay bonito, bonito bailando, el aplauso sincero, con cariño para la quinceñera de todo corazón Ah, que ambientazo De grupazo legítimo, un saludo sincero por ahí, con mucho cariño, con mucho respeto a cada uno de ellos Estos son los temas que dedicamos Si no hay otra indicación, señor Juan Pablo, antes A ver, esperamos indicaciones Primito, así viene, prima, y por favor Mabopango Mabopango Carlitos, que le ponga Mabopango, por favor, oiga Música Como es a Luis Potosí, bonito, oiga Tenía que ser esta gente hermosa, generosa, de todo corazón Más de la música que hemos grabado, Río, para que sigan por ahí al ambiente en esta noche Me imagino que podemos invitar a la familia para que acompañan a la quinceñera Se llama Ruso Oiga como suena, bonito Música ¡Baila el abuelo! Baila el abuelo 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 Llego de un par rogar, pero ya que todo me salió mal, no fracasé Y eso verá, me tuve, si yo fingí a ser, aquel hombre que domina una mujer Y me trae mi orgullo, y estoy aquí, por ti que vuelvas a mí Y me tumbó mi orgullo, al no cumplir, porque me ha prometido Y el orgullo lo traigo aquí, por parte del suelo, lo recorri Y me tumbó mi orgullo, puesto vivo, desde que te perdí Y eso verá, me tuve, si yo fingí a ser, aquel hombre que domina una mujer Y me trae mi orgullo, y estoy aquí, por ti que vuelvas a mí vivir Y me tumbó mi orgullo, al no cumplir, lo que un día prometí Mi orgullo los traigo aquí En el suelo los recogí Y me tocó mi orgullo Puesto vivo Desde que te he perdido La hermosa quinceñera Alondra con cariño Primito, tenemos más música por ahí Compadre, díselos saludos Ahorita le empezamos a la mujer Que deja a mi primo para usted Para Mesquitito y Germano Un saludo bonito Ya dijo a mi primo Ahorita lo soltamos Con mucho respeto Más para bailar Por ahí al ritmo de Papango Esto va en bajo sexto, compadre El ambiente bonito Del repertorio musical Con Junto Río ¿Cómo suena? ¿A bailarlo, primo? El zapate y el lombre El zapate y el lombre El zapate y el lombre La reza Mesquitik de Carmona Báilero con Marito Báilero Bárbaro ¡Cele, chele, chele! Báilero 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 ¡Gracias! 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 Ahorita sale ese corazón de Texas para ustedes Son bolquinas, claro que sí ¡Salen! ¡Gracias! 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 ¡A los grandes salutillos! ¡Mi pecado seguro que sí para ustedes! ¡Gracias! Llegando a la iglesia murió boscomería Delento en el barro oscarió de un balazo Bendijo a la puerta y con una bala cernera Y pidió casarse, qué triste brancar La llego a boca arriba, hablaba y les dijo Que Dios me perdió y me lleve hasta el cielo A mí me tiraron un día ya de la torre Y odio con mis ojos que fue mi campanero Y el campanero, un día arriba gritaba Friendo de rabia, un dos muy furiosa Pregúndale a Fausto, por qué lo he matado Esta bella noche lo hallé con mi esposa Hablamos con él, yo ya he vestido y claro Con que eso que hiciera y yo ya era mi amante Le pido a los jueces perdón en este hombre Y a ustedes le ruego que no estés por mi alma El acto se oyeron disparó sobre el alma El infurio y la gente estuvieron riendo Y a ustedes le pidieron que la hija se oyeron Se oyeron a la nuvia que se da un giro Después de matar el hija del campanero Y llegando a la iglesia murió un posto de niña Y arriba en la torre su novia preciosa Mató al campanero y a nadie condena Él había matado en la gloria a su esposa Mató al campanero y a nadie condena Él había matado en la gloria a su esposa y el aire Siendo no ver el inmecio que me da por ti Las noches frías de estos tres días Me he hecho tomar en ti Y serás en algo y somos en la más volverte a vivir Quiero pensar y no estar entendiendo lo mismo Pero sin menos hasta la tarde me caerá De aquí pero a mí me parece este mundo vacío Y eras mi amor de Dios que me morirá Y volverte a ver Pero hijo ya no me ha ayudado Me he hecho ninguna parte Y solo en pensar y me la pego en las horas que vienen y vas Las noches frías de estos tres días Que he hecho un pobarde Y serías en algo a mis ojos que ganas volverte a vivir Quiero disfrutar y que no estás sintiendo lo mismo Que nos estamos a salvar Que nos estamos a salvar De caer a la cárcelo Vaya a ti pero a mí me parece este mundo vacío Y eras mi amor de Dios que me muero Por mi volverte a ver A los Hernández los saludo La tierra en otras tierras se divisa Juan José Vida mía de mis ojitos que me vine y los dejé ¿Nas acaso? Yo salí de mi casa de nadie me despedí Solo de esquina más Decir nunca dónde estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Yo lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Corrieron meses enteros y yo he empezado a recordar Que mis padres me dijeron que no los voy a olvidar Bendición me dejaron Mi mente guardó y yo Al quedar solo muriendo y mi novia se casó Música 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 A los serrates gusanos Música 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 La mujer que dejé por ti chiquita La mujer que dejé por ti La mujer que dejé por ti chiquita 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 Lo tanto es que la mujer que dejé por ti chiquita La mujer que dejó por ti chiquita pegadita los tercemas para mi primito por ahí el agüichote también va a salir para ustedes grabaciones y corridos dice la canción no me digan nada y el corazón de texas saludos para la raza familia escobedo un jeep sí que está para en el estacionamiento se movió los dueños en favor de irlo a estacionar bien porque se movió se movió el freno de mano a los dueños de un jeep blanco a la raza de cuadras tengo un saludo bonito para ustedes muchachos de corazón complaciendo en esta noche con cariño de la grabación se está pidiendo mi gente bonita con mucho respeto primero que te casa suelte la compadre que te casas mi vida me dice que otros casos te están esperando aunque vayas al altar con otro como quiera yo te sigo amando por el horror yo le entregué en mi vida aunque yo no quería por el capricio vivo yo con el guía y ahora sufro esta triste agoría y ahora sufro esta triste agoría y yo no tengo derecho de nada Yo te sé que tu vida fue mía Y yo soy el culpable de todo Me cambié cuando más me querías En las noches me quedo pensando Me adorimenta y me matan los celos Eres solo a Dios que un día yo deseé Hoy me han cambiado de dueño Hoy me he llegado un poco tarde a tu vida Y tú ya tienes quien comparte tu querer Que el destino quiso que llegara tarde Y así viví solo en silencio amándote Porque la vida me ha mandado este castigo Si tú eres todo lo que siempre imaginé La desdicha de que nunca de tenerte Nunca sabremos si lo nuestro pudo ser Yo confieso que las noches son tan largas Ay, pensaré como dirías a mi lado de quedada Solo sé Solo sé Que me muero por saber Que coraje, que coraje, que coraje no poder sentir tu piel Que coraje, que coraje, que coraje, que coraje no puedes corresponder Y nada me dice que he llegado un poco tarde Y nada me dice que he llegado un poco tarde Que no puedes amarme aunque quieras Ya no sé Que coraje, que coraje, que coraje no poder sentir tu piel Que coraje, que coraje, que coraje, que coraje no poder sentir tu piel Que sabes tus labios tan hermosos que tú tienes Que otro cuerpo, cosa de poder, placer Que coraje, que coraje, que coraje, que coraje, que coraje, que coraje no puedes corresponder Y nada me dice que he llegado un poco tarde Que no puedes amarme aunque quieras Ya no sé En coraje A mala raza de sardañas acatecas Y en cuadra azteca A mala raza de primo Esta rola para los Hernández En todos amores En todos amores Las dos son muy buenas Ay, Diosito Santo Y quítame esta pena No sé qué me pasa Ya no sé crecer Estoy desesperado Voy a enloquecer Las dos son muy buenas Y son de mi hija Y son de mi hija Es una madre De mi hija La otra parecita sana De muy buena familia Y yo soy solo un canalla No crezco un adiós y al mundo No fingir jamás de engañarla Cuyo para destruirla No sé cómo pude arreglarla La membre es un parocel La raza de la campana, ándale La vida mota de las terceras Una extra madre de mis hijos La otra parecita sana De muy buena familia Y yo soy solo un canalla No crezco un adiós y al mundo Ven a mi cuerpo, ven a mano De la vida esposa, querida Para engañarla con su hermana La raza de los retes Salené Los dos cargados, eh, primo Padre de los tres La cuadra sexta Un saludo La gente Bonita buena campana Seguro que sí Y ahí no va la huichote, primo Para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Música Hola gente bonita de Casos La raza que anda vistiando Saludos muchachos Salucitas, saluditas Música A la gente por allá de la campana Mezquitín de Cantora Los reches Mezquitín de Cantora Música Hola gente de Mezquitín de Cantora Somos De arriba los reches A cuadra la secas bro Salucitas, saluditas Los rechazos con hombres Y a los caros Música Y a la raza de la campana Que andan bailando Que andan bien cedo Música Y a la raza de la campana 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 Con cariño en esta noche Felicidades a la hermosa Quinceñera de corazón Bella en la fiesta Y en la reina Alondra Ramir Arangel Con cariño Esto se llama Soldado Razo Disfrutando el ambiente bonito Oiga Hola gente bonita de cuadra De la secas A todos muchachos A todos para ustedes Con respeto Música Como lo bailan de los redes Como lo bailan de Nahualulco Mi compa Música Hala muchachos bonitos Guapangueros Que están bien guapas Mámenes Música Arriba los redes Música A mis compas Los originales Amigos guapangueros De Guadalupe Victoria Saludos Xeré Xeré Derriba la raza La campana Música Arriba la raza Los otros Estanía Por qué nombre Música Música A los únicos moros De los pagueyes Que se encuentran Disfrutando con la quinceañera Seguro que sí Cómo no Y arriba San Pedro Con sarco Música Toda la gente bonita de acá Son muchachones La raza La raza Por alcalizales Sinaloa Con el dragobos Claro que sí Por alcalizales Música La raza Liguera También Y arriba La tapona Mis guapas Música Acotó cariño La familia Bota De las Terreseras Con ese montón De jarta Seguro que sí La gente bonita de acá La gente bonita de acá No, el corriero de la huichote ¿Verdad? Tóquese lo primo Tóquese lo primo Tóquese la huichote Por ahí hombre La raza de los retes La mujer que dejé Ahí van las dos Ahí van las dos Empalmaditas Por ahí Salistral Salitrillo Por ahí la raza Bonita de Salitrillo Por ahí primito Los Ramírez O sea, lo sincero La raza Bonita de Salitrillo Los Ramírez Familia Ramírez En especial Con mucho cariño Si mi compadre Quiero la huichote Pues entónelo Amiénteselo bonito Compadre Música Año de mil doscientos Año de mil doscientos tres Música Jesús Rivera fue muerto Y trasladado Para que Cantaba Jesús bailando Cuando casi Por lo desafío Música Pasito Cuando andas borracho Pleito contigo Lo quiero yo Música Música Año de mil doscientos tres Jesús a la tierra Y al mostrador Y haciendo tu amor Música 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 A Cinto González Ciega Y una estocada Jesús le dio Ranchos vecinos De la huichote Rancho Donde yo Me crié Música Música Donde tengo a mis amigos Y a mi patro Señor Señor San José Música Ak Avicenle a Jesusita Que anda bailando Con Asunción Que traiga pronto a mis hijos Para dejarles mi bendición En la tienda fue atendido Por caliceto así lo mandó Mientras el señor fue espiró Y por su cuenta lo levantó Adiós mi querida herera Adiós Agustín No me dio el señor licencia Hijos queridos, perros al fin Adiós amigos de la huichidón De rancho donde yo me pido ¿Dónde tengo a mis amigos? Y a mi patrón, señor San José La gente lo retes con esta canción Que bonita se ve la mujer Que de qué parece ingrata Hoy la miro pasar Y hasta quiero llorar ¿Quién me mata? A la gente le está en suelo solo Y arriba la cuadra es dejo Y quisiera gritar Y quisiera decir Que la quiero Pero no puedo más Que vergüenza para mí Tengo miedo Ya no sé qué hacer Yo con esta mujer Que tanto quiero Ahí tiene su canción Mi primo Si me diera su amor Como el día de ayer Que más quiero Le quisiera gritar Le quisiera decir Que la quiero Pero no puedo más La culpa es de mi Pa' que no Que más quiero Ya no sé qué hacer Yo con esta mujer Que tanto quiero Que tanto quiero Adora raza de guaprieta Mesquitik Si me diera su amor Como el día de ayer Que más quiero A la raza de los hernández Le quisiera gritar Le quisiera decir Nunca fue Pero no puedo más La culpa fue de mí Pa' que es lo mejor La culpa fue de mí La culpa fue a mí Que más quiero La culpa fue de mí La culpa fue de mi Y nuevamente para Londra, con todo cariño y muchas felicidades Para quien siguiera Felicidades ya hermano, claro que sea Arriba los Fernández Copa Cuadra los Aztecas Pa' que se la chenan muchachos Arriba los Fernández Copa Pa' la raza para el Pedregal o su lobo Pedregal y el Pedradón son guapacos, seguro A los Fernández, salen de aquí Las doñas que le aman Déjame llorar, mija Música Música Bueno paluncos, salimos así bonito con palito En esta noche hermosas felicidades A la quinceañera Londra, Ramírez de corazón Primito Unos instantes, nada más Viene toda la onda musical, los grandes, grandes, grandes Grupo legítimo para seguir disfrutando la música en esta noche Conjunto Río, con esta, nos vamos en esta primera presentación Música Música Conjunto Río, con esta, nos vamos en esta, nos vamos en esta, nos vamos en esta Música 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 Y arriba lo aprieta Música Música Hola gente, que anda bailando para desalmar primero Música 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 A los originales amigos guapanqueros Música 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 Música